Y nada, de Carra Ultra Pigeon EU, pues ya voy a empezar tomando Vitargo. Hoy lo he estrenado, bueno, he cogido lo que quedaba de otro bote, con electrolitos. Esto va a ser de energía infinita y luego los geles de Prozis, que bueno, están bien. Para entrenos, cosas y tal, para series, pues son económicos, hay un punch, un punto de energía y poca cosa más. Y como os he dicho antes, uno de los suplementos que voy a tomar ya de cara a esa Ultra Pigeon de 100 km y los entrenos va a ser este vitólogo de Prozis con electrolitos, entonces se mezclan con 500 ml de agua, 4 scoops, los cuales contienen potasio, calcio, magnesio, sodio en sus cantidades correspondientes y luego cada bidón de medio litro de estos trastos per serving va a haber 66 gramos de carbohidratos más los correspondientes electrolitos. Entonces, esto complementando con sólido otros geles y pastillas de sales de la misma marca de Prozis, vamos a ir, vamos, como un avión. Por otro lado, maquinaria, estamos tomando de Crown Energy, aparte de barritas que ahora mismo no tengo y de gummies con cafeína y tal, que las he probado, me gustan y hay varios tipos que ya ni los conozco porque los he probado una vez, entonces pediremos más de esos o los traeremos para que veáis lo que vais a estar usando. Por otro lado, voy a estar con Crown Nutrition, hipergel de 30 gramos de carbohidratos, ¿vale? Y este, por ejemplo, el de 45 es un poco más espesito, pero está igual de bueno, no cuesta nada tragar. Están, la verdad, que sabor neutro muy decentes, entonces son una combinación de maltodextina y fructosa. Salma ahí también, correcta de acidez, etc. Entonces, es una buena combinación de hidratos, de lenta absorción y de rápida absorción como pueden ser los de maltodextina. Estos dos de Prozis, tanto los pequeños como los lentes, tienen dos tamaños. Son sin cafeína, sobre todo, pecero y sin cafeína y tal, y tomar geles específicos de cafeína únicamente o pastillas o cosas con cafeína, un café, etc. Pero bueno, tenemos los de cola, tenemos los de cítricos, estos son más pequeños, tienen 18 gramos de carbohidratos, esos tienen 26, entonces son un poco más grandes, ¿vale? Son solo de maltodextina, o sea, de rápida absorción, por eso los combinamos con el bitargo, con sólido, con barritas y con los hipergeles de Crown. A mí los que me gustan más son estos, por ejemplo. Y por otro lado, tomo vitamina B12 vegana, estoy en un ciclo de creatina y luego tomamos también esto de aquí, que son yátiles, que están buenísimos. Los mechul son los que, vamos, más pepino son. Y luego, lo que no puede faltar, tanto en carrera como en entreno o en desayuno, son la garrapiñada, el garrapiñado oficial de la selva, que está que te cagas. Y para acabar, pues bueno, para estudiar pesadez, para estudiar de electroditos sin carbohidratos de sabores, que a mí personalmente me gustan mucho las de Prozis, de fruto del bosque, pero me gustan más las garrapiñadas, eso es así.